A ver papuchos y mamuchas mis amigurijillos y esclavirijillos de la TAN y del canal. Ya sabrán de que se difundió y se viralizó la respuesta de Yuji a Fran Cuesta. ¿Por qué? El contexto mal lo tienen con lo del santuario que Fran ha estado haciendo sus directos para recaudar dinerillo y conseguir los 2,025 euros que le ha pedido Yuji, ¿no? En cuatro partes, porque él no podía tener el santuario a su nombre porque está prohibido de que alguien que no es originario de Galleria, de Tailandia, pueda tener tierras a su nombre. Ya, la cosa es que cuando ella viralizó su respuesta tenemos cositas como Fran redujo mi pensión a 100,000 baht, unos 2,500 euros. Antes le daba 3,500, ¿sí? Y luego todavía rebajó más la cantidad. Le pedí que aumentase esta cantidad porque la calidad de vida que tenía cuando estábamos casados es muy distinta a la que tengo ahora. La han estado criticando duramente por esto, ¿eh? Esta parte también. Cuando nos divorciamos, confía en su buena voluntad y no buscó una pensión alimenticia legal ni firmamos un contrato. Pensé que podía confiar en él para que se encargara de pagar la pensión, pero cada vez que llegaba la hora de pagar la cantidad cambiaba y se reducía. Cuando le preguntaba al respecto, sus respuestas no eran amables ni claras. Y viene lo que les he dicho, ¿no? Pues, ¿qué ha pasado? ¿Dónde está Franco? Está aquí. Acaba de publicar esto él, ¿eh? Al parecer se está diciendo por ahí que no pagaba una supuesta pensión a Mietz. Es cierto, le daba dinero para ahorrar hasta que me di cuenta que el dinero no se ahorraba. Entre January, bueno, ya, enero 2023 y julio 2024, 170,000 euros. Entonces, ha apuntado todo el dinero, al parecer, que le ha dado, ¿no? Que le ha transferido. Desde enero de 2023 hasta julio de 2024, transferí a Yugi 6,555,000 baht, que sería un equivalente a 170,000 euros y pico, ¿no? Entonces, aquí nos acuntan todas las transferencias. Miren aquí, este es del 3 de enero de 2023, 29 de enero. Aquí pasa febrero, marzo, abril, mayo. Dios mío, o sea, está en orden, ¿eh? ¿Esto lo ha guardado por si las moscas o no? Porque siempre veo que la gente se hace un lío con el tema de papeleos y que no lo guardan, ¿no? O lo tienen ahí muy, pero muy fundido en el, no sé, en el folder o donde no lo pueden encontrar luego, para al momento de presentar pruebas. Es que bueno que se haya guardado las cosas para así, en el momento, ¿no? De señalarlo de algo, pues él salga a decir, oye, que mire, que aquí yo te he transferido, yo te he dado tu plata y todo eso, ¿no? A ver, un momentito. Lo que sí veo es que el monto cambia, ¿no? Aquí 275.000 VAT, aquí 400.000, 420.000, 485.000, creo que dice acá. El monto varía, ¿sí? Lo cual no entendería si es que dice de que el monto siempre era 3.500 y luego lo fue bajando. No cuadra mucho con lo de las cantidades, pero tampoco es que estoy sacando cuentas de cuánto es cada depósito, ¿eh? Esto está en VAT. Ya, si alguien va a sacar la cuenta por cada uno, pues que lo haga, que lo haga ya. Yo imagino que si está seleccionando esto y esté en blanco, ¿sí? Será porque estas cantidades son las más fuertes, capaz, y luego va bajando, ¿no? No, pero es que también aquí hay cantidades fuertes, 530.000 VAT, 450.000, en fin. ¿Qué está poniendo aquí? Pues, este, capturas de los depósitos que le ha hecho, ¿eh? ¿Qué dice la gente? Pues no sé, vamos a verlo recién. 170.000 es lo que voy a ganar yo en media vida cuando... Currando como un cabrón. Pero, ¿tú sabes el pastizal que es eso? ¿En qué coño se lo gasta para no ahorrar nada? ¿Dinero aparte que con eso vive en Tailandia 20 años lo que has hecho a diario por ella? Llevarla comida, cuidar de tus hijos pequeños, tus animales, matarte para sacarla de aquella mierda donde estaba. No hay derecho, macho. Te lo digo desde la admiración y la rabia que da. Espero la dejes en la calle. Se merece lo peor. La verdad prevalecerá. Nunca dejaste de lado a tu ex ni a tus hijos. Como dice el dicho, las mentiras tienen las patas muy cortas. Ánimo y siempre adelante. Bueno, antes de leer más comentarios, vamos a ver qué es lo que ha puesto Incosky, ¿sí? Muy fuerte. Frank Cuesta demuestra que Yuyi miente sobre el dinero. 170 mil euros en 19 meses. A ver, yo no me he puesto a sumar para sacar esta cifra, si es que será o no cierto, de los 170 mil euros en 19 meses. Pero si es que ha sido así, eso significaría que le estaría dando como 8 mil 900 y pico por mes. Entonces, en teoría, si es que es esto cierto lo que está diciendo Incosky. Y la verdad es que no me tomaba esa molestia. Bueno. Yuyi en su entrevista dice que Frank cada vez le daba menos dinero hasta llegar a darle 100 mil bath. 2.500, 2.600 euros, ¿no? Y hasta menciona que le habría bajado aún más la pensión. Tras todas estas palabras, Frank sale a desmentir y demostrar con documentos cuánto dinero ha transferido, aquí faltan H, a Yuyi en los últimos 19 meses. La friolera cantidad de 170 mil euros, habiendo meses que le ha transferido 20 mil euros. Si dividimos todo lo que Frank le ha estado pagando a Yuyi a lo largo de 19 meses, tenemos un total de 9 mil euros por mes. Bueno, más o menos, ¿no? Es una absurda cantidad de dinero sin contar que tanto Frank como su hijo Sape han mencionado que él paga todo. Refacciones de la casa en la que vive actualmente Yuyi por 70 mil euros, pagar todos los gastos como el agua y demás, pagar por un empleado del aseo. Bueno, no han contestado, vamos a seguir viendo las respuestas que ha estado dando la people aquí, ¿eh? Frank Cuesta, el que te ve, conoce y sigue desde tus inicios, como yo sabe de sobras que eres la persona más legal que ahí. Tendrás tus cosas como todos, pero lo que digan perroflautas y haters es para crear salseo y contenido. No hay más, Frank, eres un señor de pieza cabeza. Jódeme más en enero, 7 mil de euros, febrero 10 mil. Es que son cantidades fuertes. No quiero meterme donde no me llaman y no sé nada, pero hay posibilidad de que su nueva pareja se esté aprovechando y engañando. Me resulta muy difícil como alguien, por mucho que ya no estéis juntos, por quien diste tu vida, literalmente te trate así ahora. Ánimo, Frank. Sabemos que tú estás diciendo la verdad y sabemos que tienes las pruebas de todo. Lo que están haciendo estas personas no tiene nombre. Es una injusticia lo que te están haciendo. Ojalá pronto todo esto termine y ya te quites de encima todo esto. Estamos contigo. A ver, quizá los citados, ¿no? Sí, sí, los citados. 170 mil en año y medio y en Tailandia, que supone mucho más que en España. Y aún así tiene los santos ovarios de quejarse de dinero a la tipa y chantajearle por el santuario. Digamos que no queda bien parada, ¿eh? Vaya pedazo de rata que es. Ay, Frank de mi vida. Estás mejor haciéndote una paja en casa que juntándote con una mujer. A veces, a veces es mejor. Es depende con qué mujer te toque, ¿no? Lo que vemos aquí es que hay 20 vouchers, ¿no? Aquí hay 7, 3, 4, 5, 6, 7. 7 acá, 14. Le quitamos 1 y es 20. ¿Quién marca esto, no? 170 mil y pico. Como les digo, yo le he sumado todo esto. Pero, de verdad, que es una cantidad muy, muy fuerte. Ya me estaba compadeciendo de ella por su entrevista, pero me abriste la realidad. Siga así, Frank, te apoyamos. Le diste demasiado y no me refiero al dinero. Me refiero al tiempo que ella estuvo en prisión y tú le llevabas la comida. Así te pagó todo tu esfuerzo. ¡Bah! En tiempo y en dinero, ¿eh? Es un platal. Frank, así es la gente. Caras vemos, corazones no sabemos. No se deje estafar de esa mujer. Es que incluso yo me planteo de que no solamente son los depósitos que le habrá dado, sino otras cosas ya aparte que le puede haber comprado por cariño, qué sé yo. O sea, ¿me entienden, no? Aparte de asumir los costes de lo de sus hijos, lo del santuario. O sea, es porque Frank Cuesta ha tenido esa posibilidad, ¿no? De pagar ese platal. Porque como ha estado ganando bien, supongo, en la tele, en sus programas, en su vida como streamer ahora. Y no digo, o sea, cuando digo ahora, no me refiero a lo de Kik, ¿no? Porque Kik es reciente, pero él ha estado en Twitch. No hace falta campeón, mujer no es gente. Hola, Frank, ¿cómo va el tema del refugio y las donaciones en Kik? Si yo fuese tú compro la tierra, me aseguro bien por abogado que lo ponga en nombre de tus hijos sin letra pequeña y luego voy a dejarla mal en su propio país. Pues que no puede comprarla así nomás. Y eso no alcanzaba para la calidad de vida que tenía, dice, lo que faltaba. O sea, como que no ahorraba ni pincho, ¿no? Que claro, puede salir la parte defensora, o sea, que apoye a Yuji y diría, ¿y por qué va a tener que ahorrar? O sea, ese es un tema aparte. Tú cumple con darle su pensión y ella que haga lo que quiera con su dinero, ¿no? Que tú no tienes por qué bajarlo. Algo así, ¿no? Podrían salir a decir, por supuesto. Pero digamos de que no quita, no quita que es una buena cantidad de dinero, ¿no? Ánimo, Frank, la vida te tumba. Es que 2.500 euros, se supone que eso es muchísimo más que lo del mínimo de Tailandia, ¿no? La vida te tumba, te levantas y vuelves a golpear. ¿Qué te voy a contar que no sepas? Vamos a plan progre a golpear textualmente como ellos hacen con todo el mundo. Puñetazos de realidad, no como progre golpeando mentiras a los que menos tienen, a los que menos deben. Los progresos en su mayoría son solo sicarios de teclado. Explica los viajes por el mundo que se daba. ¿Ole? ¿Qué? No salió de la cárcel y se fue de vacaciones a un sitio pijo de influencers, sin argumentos y desconocida. Acaba de buscar el salario promedio de Tailandia y es 200.000. Anuales y vos que se lo transferías por mes, mamita. Incluso si uno busca dentro de los salarios más altos son 900.000 por año y ella recibía más que eso. Realmente no entiendo la queja de ella. Pues puede ser como está diciendo otra gente e incluso Dallas también lo dijo, ¿no? De que ahora que tiene una nueva vida con su pareja, pues quiere gastar más. Quiere gastar más, por lo tanto, pues ha salido a pedirlo del santuario, ¿no? Como está su nombre. Pero bueno, ya. Yo creo que la tiene difícil. Van a estarla destruyendo en redes. O sea, va a proseguir esto, ¿sí? Va a proseguir y veremos si es que llega a responder más. Lo dejamos aquí.